Entonces acá nos está quedando 3 raíz de 3 sobre 10, más, bueno, sacando mitado, no mitado, me tira más 200. ¿Es cierto? Esa cosa me va a quedar. ¿Eh? Gracias. ¿Puede ser que sean parecidas? ¿Puede ser que sean parecidas? ¿Puede ser que sean parecidas? ¿Puede ser que sean parecidas o que sean parecidas? Dime. Ah, es que el coseno de 45 Claro Ustedes saben que el triángulo De 45 grados Sus catetos valen K Y la hipotenusa vale K Y la raíz de 2 O sea, cuando tú calculas El seno o el coseno te va a quedar De esta manera El coseno de 45 es cateto opuesto Sobre hipotenusa Entonces Acá te queda 1 sobre la raíz de 2 Usualmente no se deja de esta manera Esa es que se racionaliza ¿Cómo se racionaliza? Por raíz de 2 Y por raíz de 2 Raíz de 2 por 1, raíz de 2 ¿Qué raíz de 2 por raíz de 2? No, no, no En raíz de 2 solo de 2 Bien Bien A ver Ya copiaron la fórmula Sí, vamos a achicar esto Para que pase Ahora voy a borrar las fórmulas Enosa, ahora voy a ponerlo T collectores Algo Las fórmulas Quickes Las fórmulas Enosa, No, no No, no No, no No centre O thing No, no No Gracias. ¿Y al segundo problema? Seno de 7. ¿Con qué ángulos puedo sacar 7? Hay varias formas. ¿No es cierto? ¿Cuál podría ser una de esas tantas formas? 60 y 53, ¿no es cierto? Entonces yo puedo decir acá que me piden seno de 7 grados. Y esto lo voy a expresar como seno de 60 menos 53 grados. ¿Está bien? Ya, y aquí es igual el seno de la diferencia. Esto era sen cos coseno, ¿cierto? Sería seno de 60, coseno de 53, menos sen cos cosen. Coseno de 60 y seno de 53. Reemplacemos entonces los valores para cada una de estas parejas. Seno de 60. Coseno de 53. Coseno de 53. Coseno de 60. Coseno de 53. Coseno de 50. Coseno de 54, cuatro know who already inspire us. Entonces nos está quedando tres raíz de diez, raíz de tres, perdón. sobre 10 menos 4 sobre 10 sobre 10 ¿no me acuerdo? vamos con la 3 vamos con la 3 dice ay ya mira lo que aparece acá seno de 3 z por coseno de 2 z menos seno de 2 z por coseno de 3 z ¿está bien? mira aparece sen cos sen cos profe no hay nada conocido con sen cos sin sen cos bueno le vamos a dar la vuelta para que esté algo conocido ¿no? entonces esto de acá lo vamos a dejar igual seno por coseno y acá lo voy a poner al revés porque el orden de los factores no al tener producto entonces acá sería coseno de 3 z por seno de 2 z ¿sí o no? entonces eso de ahí sería ¿qué cosa? el desarrollo de seno ¿sí o no? y como es menos quiere decir que es la resta resta que ángulo de 3 z y 2 z en otras palabras queda seno de seno de z preguntas ¿sí o no? 1 1 2 1 1 1 2 1 2 está bonito esto acá aparece tangente alfa más beta menos teta más tangente de teta más beta menos alfa sobre y acá aparece uy esta cosa está bien fea uno menos alfa más beta menos teta por la tangente creo que lo que aparece ahí creo que es algo conocido si se da cuenta podemos hacer un cambio de variable ¿verdad? al primero le podemos poner un ángulo si quieren le ponemos el ángulo A y al otro le ponemos el ángulo B ¿sí o no? entonces a esta partecita de acá le ponemos A y eso aparece por acá A y al otro le ponemos B entonces mira te está quedando entonces el desarrollo de vamos a ponerlo por acá tangente de A más tangente de B sobre 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 1 menos tangente de A por tangente de B ¿y eso cuánto equivale? eso equivale a tangente de la suma ¿sí o no? de A más B ya en esta parte ¿cuánto es A? A es alfa más beta menos teta y B es teta más beta menos alfa bueno tú lo sumes ¿quién se va? el menos alfa con el alfa el menos teta con el teta ¿qué me quedaría? tangente de 2 beta preguntas preguntas 2 2 2 3 2 2 3 Gracias. Cinco. Aquí aparece seno de teta más 30 grados más seno seno de teta más 30 y seno de teta menos 30. Ah, mirá, ¿quién hacemos que intervenga? ¿Quién es el segundo número? Siete, dos, cuatro, seis, siete. Ariana, dígame, por favor, cómo sería el desarrollo del seno del primero. ¿Cuánto quedaría ese? Seno de... Ya. Por ceno de 30. Muy bien. Más. Ya, ya, de que no vemos, cuídate. Coseno de teta por... Seno de 30. Seno de 30 grados. Un número, Ariana. Uno. Alison. Eso ha sido con maldad. Creo que te he dado cuenta, ¿no? Sí, ha sido con maldad, ¿no? Sí. Alison, a ver, díctame, ¿cómo sería el seno de la resta? Ah, está muy inteligente y a lo mismo con menos. Entonces, como tú me has dicho que es lo mismo, yo también voy a agarrar lo mismo, ¿no? Voy a copiar esto. No atraca, pegar, ni siquiera de eso mismo esto, pero le voy a sacar la... Y estamos poniendo, si te fijas, lo mismo, pero con menos. ¿Está bien? Y entonces, ¿qué hay? ¿Quién se va? ¿Quién se va? El coseno con el seno de 30, ¿no? Ese producto a la izquierda está positivo, el de acá es positivo y el otro es negativo. Se va. Y me va a quedar, entonces... ¿No es cierto? Esta parte de acá se repite, mira. Entonces va a quedar dos veces seno de teta por coseno de 30 grados. Y esto es igual seno de teta por raíz de 3 sobre 2. Y de acá decimos claramente... ¿Por qué pasó? Se va. Y nos queda entonces seno de teta por la raíz de 3 o al revés, raíz de 3 seno de teta. ¿No me acordó? Preguntas. Gracias. 6, 6, 6, 6, 6. Dato que me dan, tangente de X es 3. 3, y tangente de X más Y es 33. ¿Está bien? Allison, número 5. Mayumi, ¿qué haremos acá en el problema número 6? También podemos hacerlo por ahí, ¿no? También podemos hacerlo por ahí. Pero mejor, más rápido, creo que vamos a usar el desarrollo de esta tangente. ¿Sí o no? Por el desarrollo de esta tangente vamos a hacerlo más rápido. Tangente de la suma es... Tan, tan. ¿Cuánta? ¿Sí o no? Entonces acá será tan, tan. Tangente de X más tangente de Y sobre... 1, menos tangente de X por tangente de Y. Y esto es igual a 33. ¿No me acuerdo? Ahora, vamos a reemplazar el valor de la tangente de X. Vamos a reemplazar, ¿no es cierto? Acá este valor y este valor, vamos a reemplazarlo. Entonces acá sería 3 más tangente de Y sobre... 1, menos 3 tangente de Y. 1, menos 3 tangente de Y. Y acá te va a quedar 33, que multiplica a todo eso. 1, menos 3 tangente de Y. ¿Sí o no? Y este valor va a entrar de forma distributiva. Entonces me está quedando esto como 33, menos 99 tangente de Y. Y esto es 3 más tangente de Y. Entonces este valor va a pasar a sumar, me va a quedar entonces 100 tangente de Y. Y esto es igual a... Despejamos y me quedaría que tangente de Y es igual a 30 sobre 100. 3 sobre 10. ¿Eh? Está muy chiquito lo que estoy escribiendo, pero bien que lo haga más grande. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Gracias. 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 Un ratito mientras yo voy al servicio. Un ratito. Un ratito. Un ratito. Un ratito. Un ratito. Dice que este producto es un quinto. Y después me dicen que seno de X por seno de Y es raíz de 3 sobre 2. Entonces, me piden hallar coseno de X menos Y. ¿A qué equivale coseno de X menos Y? Coseno de X, coseno de Y, más seno de X, seno de Y. Este producto ya lo tenemos. Esto es raíz de 3 sobre 12. La raíz de 3 sobre 12. Y el otro. ¿Cómo hacemos para hallar el coseno de X por el coseno de Y? Pues vamos a partir de este dato, mira. Tú sabes que la tangente es seno sobre coseno. Bueno, entonces esto de acá sería seno de X sobre coseno de X. ¿Sí o no? Y acá sería seno de Y por coseno de Y. Y esto es igual a un quinto. ¿Se ve? Entonces, si yo despejo, este 5 pasa a multiplicar en aspa y este coseno para el otro lado. Me va a quedar entonces que 5 seno por seno de Y. ¿Esto es igual a cuánto? A coseno de X por coseno de Y. Entonces, esto de acá ya sabemos cuánto vale. ¿No es cierto? Vale 5 coseno de X. 5 seno de X por el seno de Y. Y tú ya sabes cuánto vale eso. Pues no, eso sería repetir lo que ya hemos puesto. Seno de X por seno de Y sería raíz de 3 sobre 12. ¿Se ve? ¿Cuánto quedaría la suma? ¿Cuánto quedaría 6 raíz de 3? Con lo cual, sexta 1, sexta 2. ¿Qué me quedaría? Raíz de 3. Red de 3 sobre 2. ¿Alguna pregunta? Creo que para terminar este bloque vamos a hacer la 8 y de ahí pasamos a ver las preguntas de los otros temas que no hemos terminado de ver. ¿Te parece? Podríamos regresar a álgebra para ver funciones o de repente a geometría. Lo que aparece acá, a ver. Gracias. 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 ¿Qué? Esto es 2. Esto es 1. Esto de acá es 4. 3. 4. Gracias. Gracias. Me piden a mí la tangente de teta, y el ángulo teta no está dentro de un triángulo rectángulo, porque no importa qué razón te pida, si te piden seno, coseno, tangente, no importa la razón, el triángulo tiene que estar, tiene que ser rectángulo, y este triángulo no es rectángulo, ¿no es cierto? Es más, tú ya sabes cuánto vale la hipotenusa, la hipotenusa vale 5, pero eso no ayuda mucho, ¿no es cierto? Entonces yo lo que voy a hacer es acá ponerle un ángulo auxiliar, un ángulo de apoyo, vamos a ponerle alfa, y como a mí me piden la tangente de teta, voy a hacer ahorita lo siguiente, mira, esto sería tangente, tangente de alfa más teta, tangente de alfa más teta es tres cuartos, y tangente de la suma es tangente, ¿está bien? tangente de alfa más tangente de teta, vamos a escribirlo de nuevo, tangente de alfa más tangente de teta, sobre 1 1 menos tangente de alfa y tangente de teta, esto es igual a tres cuartos, la tangente de alfa ya se puede calcular, esa día es un cuarto, más lo que me piden que es tangente de teta, y de nuevo, tangente de alfa es un cuarto más tangente de teta sobre 1 menos, y aquí aplicamos tan tan guantando, 1 menos tangente de alfa es un cuarto, 1 menos tangente de alfa que es un cuarto por tangente de teta, y de ahí multiplicamos en alfa, mira, el cuatro que está dividiendo va a pasar a multiplicar, entonces este pasa a multiplicar, y este pasa a multiplicar, y me queda cuatro por un cuarto, esta parte no me permite, cuatro menos tangente de alfa, y esto es igual a tres por un cuarto más y al resto y eso es operar, este un cuarto va a pasar a cuatro por un cuarto, cuatro por eso, este es norma, este tres por la fracción un cuarto, entonces acá de frente, acá me va a quedar uno, por eso que no lo veo, está de uno por un cuarto, esto sería uno más cuatro tangente de alfa, este es igual a tres cuartos más no, yo le he puesto más y acá es menos, ¿no? ¿Perdón? Sí, pues entonces es lo que voy a hacer acá, voy a borrar. Y ahora el tres pasa a multiplicar y me quedaría tres menos tres cuartos tres cuartos tangente de teta. Pasa a restar, nos queda dos, acá pasa a sumar, nos quedaría dieciséis más tres, diecinueve creo. Pasa a restar. Perdón. Pasa a restar. Pasa a restar, Pasa a restar. A ver, menos así. Ya. Y son diez, se pareció del momento. Aquí como a mí. Aquí te refiero, que lo pongo acá. Y después le asume a esos ángulos que ya están acá. ¿Ah, sí? A ver. Ya. A ver, vamos a poner el ángulo acá. Teta. Y este es alfa más teta. Tangente, entonces, de alfa más teta es 4. Y esto de acá sería tangente de alfa más tangente de teta sobre 1 menos tangente de alfa por tangente de teta. Y esto es igual a 4. La tarjeta de alfa vale. Ah, ok. Divide, borra, tú te refieres al que está de azul, ¿no? Entonces, ponemos el ángulo acá. Ya, tangente de alfa más teta es 4. Y esto es tangente de alfa más tangente de teta sobre 1 menos tangente de alfa y tangente de teta. Y esto es igual a 4. Tangente de alfa es 4 tercios. Más tangente de teta sobre 1 menos tangente de alfa que sería 4 tercios. Por tangente de alfa. Y esto es igual a 4. Esta saliendo igual. 4 tercios más tangente de teta. Esto pasa a multiplicar, me queda 4 menos 16 tercios de tangente de teta. Paso a este miembro, me quedaría 19 tercios de tangente de teta. Ya quedaría 4 menos 4 tercios, sería 12 menos 4, 8 tercios creo. ¿Sí? Entonces se va. ¿Sí? Y me queda que la tangente de teta, 8 sobre 19. ¿Hay el clave? Sí. Ya. Creo que ya no hay necesidad de terminar esto. A ver, de la parte de funciones, de la parte de funciones, o de la parte de alumina, o de la MSD, MSM, ¿de cuál de ellas? A ver. ¿Era cuál? ¿La? La 7 de álgebra. La 7 de álgebra. La 8 de álgebra. La 8 de álgebra. Aprovechando que estamos en trigo Ya que quieren las nueve de trigo Vamos con las nueve de trigo ¿Cuánto sale? Bueno, o sea Sale dos, si no me equivoco Sale dos Gracias Gracias Agarra para las nueve Dice más Sobre Ya, a ver Arriba lo dejo igual ¿No es cierto? Arriba lo voy a dejar igual Es decir, ¿Qué quiere decir eso? Que voy a dejar La tangente de alfa más la tangente de beta Y abajo voy a poner la fracción Tangente de la suma Entonces acá me quedaría Tangente de alfa más tangente de beta Sobre uno menos tangente de alfa Por tangente de beta Entonces acá se va a ponerlo con otro color Estos dos se van a ir Y me va a quedar entonces el primero Uno menos tangente de alfa tangente de beta Y en el otro va a hacer lo mismo Arriba lo dejo igual ¿No es cierto? Y abajo Tangente de la diferencia Eso es que es igual Tang, tang, guantan Tangente de alfa menos tangente de beta Sobre uno más tangente de alfa tangente de beta Y por extremos y medios Se va esto de acá Y me va a quedar Uno más tangente de alfa por tangente de beta Y estos se van Y me queda ¿Cuánto? Dos ¿Se ven? Vamos con alfibra Que me ha pedido Oye Ah, todavía no lo cambio Todavía no lo cambio Tómale foto Gracias A ver A ver ¿Puede por ti? 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 Ahí está, tengo esas dos rectas, y igual a 4x más 1 y y igual a 3x menos 4. ¿Puede por ti? Y igual a 5x menos 5x menos 5. Perdón, esto sale negativo. Claro, porque el 1 pasa a restar y me queda menos 5. Menos 5. Y si reemplazas te va a quedar menos 19. ¿Y eso en qué cuadrante está? Uy, eso está re fácil. Está en el... Tercer cuadrante. ¿Cuál más? ¿Cuál más? La 8D. De álgebra. A ver, yo la voy a hacer acá en la mente. Por favor. ¿Cuál es su respuesta? ¿Cuáles son las 3 y las 4? ¿No? Vamos a hacerlo acá en la pizarra, ¿ya? Gracias. 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 Con eso, acá tenemos que es la 1, la 2, la 3 y la 4. La que al ojo descartamos la primera. La primera, imposible, porque ahí el B, que es el corte con el eje I, es 0. Acá está el B, y el B es 0. Esta no puede ser. ¿Bien? puede ser cualquiera de las otras tres ahora mira, pendiente positiva A es la pendiente pendiente positiva y corte positivo esta cumple acá el A es positivo y el B también es positivo cumple la otra posibilidad, pendiente negativa y corta en la parte negativa este también cumple la pendiente negativa y corta el eje Y en la parte negativa esta también cumple, pero esta acá no porque acá el B es positivo y la pendiente negativa esta no cumple no cumple y no solamente cumple en la 3 y en la 4 a ver 2 nada más claro era 2 pero hay que saber cuáles son esas 2 ¿sí? ¿cuál más? de repente de arimética MSD, MSM ¿cuál más? de repente Gracias. 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 ¿Se logra ver? Está apagado. ¿Está apagado? ¿Qué está apagado? Ahora, dime si se logra ver en la pizarra. Sí. Ya, veamos. Bueno, aquí el problema 10 de geometría. Ya. Gracias. 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 A ver, vamos a ver el problema. Dice por dato que BN vale 1. Y como el trapecio es insórdeles, este punto N es punto medio. Este acá también es 1. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? Y si este es 1, este acá también es 1. ¿Ya? Ahora me dicen que CUDE vale 3. Y si esto es 3, por fiquito de pollo, este también vale 3. ¿Verdad? Entonces ya tenemos que el hipotenusa es 4. ¿Está bien? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Se pide hallar la razón entre el área del trapecio isósceles y el área del círculo. O sea, para hallar el área del círculo necesito el radio. Y para eso voy a mostrar la altura. Esta altura coincide con el diámetro de la circunferencia. Como podrás notar, si arriba es 1, acá también es 1. Pero como esto hubiera 3, este acá será 2. Y por Pitágoras, si este es 4 y este es 2, este es 4 y este es la mitad. 4, 2, 4, 2. Esto acá sería 2 raíz de 2. Entonces ya sabemos cuánto vale el radio. El radio vale raíz de 2 y raíz de 2. Me pide la razón de las áreas. ¿Quién va arriba? ¿Me dicen el orden? Ahí es la razón entre el área del trapecio. El trapecio va arriba. Voy a colocar área del trapecio entre el área del círculo. Área del trapecio sería la base menor, más base mayor. Sería 6. Todo ello por la altura. Y la altura es 2 raíz de 2. Y abajo vamos a poner área de la circunferencia. Por ejemplo, 5 radial al cuadrado. Esto al cuadrado. ¿Está bien? Entonces acá se va el 2. Arriba me queda 8 raíz de 2. Y abajo me queda esto al cuadrado. Se va y me queda 2. Y multiplicamos y me queda 4 raíz de 2. ¿Ve? Esta sería la razón de las áreas. ¿Ve? Pero no es la razón de las áreas. Lo que estoy viendo. ¿Ve? 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 Gracias. raíz de 3 raíz de 3 y esta raíz de 3 entonces arriba te queda 8 raíz de 3 sobre 3 pi ahora se declara dedo ahí nos vemos tome el botito para que le puedan enviar por favor a Andrea porque le va a llegar a los chicos porque le va a llegar a los chicos ahí ya me sale medio sumeo de mi celular sí ahí nos quedamos señores 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 señores